Desde el Frente de Izquierda hemos traído a esta legislatura innumerables proyectos que no han tenido la urgencia de discutirse como este. El de la centralización del sistema sanitario, el de la defensa de los trabajadores, el de una respuesta para las docentes suplentas interinas, para los trabajadores de limpieza, para los trabajadores de las apps, para las mujeres. Prohibir los despidos y las suspensiones con reducción salarial. Que inmediatamente se ponga en pie un plan de construcción de viviendas populares. 33 páginas de proyecto para consumar el robo más grande de la historia a la caja de jubilaciones de la provincia. Plantea no solamente la lucha por ni una menos, sino fundamentalmente la responsabilidad del Estado por el avance de los femicidios. Que están incendiando con quemas intencionales la provincia, arrasando con el bosque nativo para avanzar en la especulación inmobiliaria. Exigimos justicia por Joaquín Paredes, por Blas Correas, por todas las víctimas de gatillo fácil. Soy Soledad Díaz y junto a mi compañero Emanuel Berardo y miles de trabajadores levantamos una fuerza obrera y popular para enfrentar el ajuste de Fernández, Schiaretti y el FMI. Sumate con tu voto para llevar a la izquierda al Congreso.